Hola, muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre. Saludos a nuestro amigo Nazareno hasta Salta, Argentina, enamorado de las plantas. Saludos a todos los canales y todos los suscriptores. Bueno, tema del día de hoy, la manera más fácil de cómo germinar nuestras semillas. Hay un punto bien principal. Muchas de las ocasiones tenemos containers de estos o frasquitos de estos de nuestra medicina. En este frasquito lo que hice fue poner semillas de guamuchil a germinar. El guamuchil es una planta grande, un árbol grande en el cual la producción del guamuchil es muy bonita. Y cuando está floreciendo el árbol se ve siempre muy bonito. El fruto es muy chiquito. Como verán el hueso es un poquito grande. Pero es rico y sabroso el guamuchil. Y una de las razones por lo que hago este énfasis es porque hasta en un pomito tan pequeño podemos poner nosotros nuestras semillas a germinar. Una de las razones por lo que hice esto de la germinación en un pomito de estos es porque cuando uno tiene su medicina estos pomitos se cierran completamente. Para la conservación de nuestras medicinas. Entonces pensé bueno voy a calarle para poner las semillas ahí. Puse estas semillas en la cual todo es 100% reciclable. En lugar de tirar el pomito a la basura simplemente puse las semillas ahí para germinar. Y una vez que ya las semillas están germinadas simplemente las podemos poner en un container. En un vasito que también es finalmente reciclable. Y ya como ya está nacida nacidas lo más lógico es ponernos a taparlas y esperar los nuevos árboles. Bueno espero y les guste este video a través de lo más fácil de la germinación. Si les gusta este video denme un like. No se olvide de compartirlo. Gracias Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Bendiciones.